Video quiz 9. ¿Desayunas por la mañana? ¿Qué desayunas? No, no desayuno por la mañana. ¿Qué es un almuerzo típico para ti? La ensalada o pollo frito y papas fritas es un típico para almuerzo. ¿Cómo es una cena normal en la casa de tu familia? Spaghetti con albondigas y pan de ajo es un normalmente porcina. Normalmente comes postres al fin de la comida. El helado de vainilla. ¿Te gusta comer en restaurantes o prefieres comer en casa? Me gusta comer pasta en restaurantes. ¿Cuál es tu supermercado favorito? ¿Por qué? Mi favorito es Walmart porque lo tengo todo. ¿Cuándo fuiste a ese supermercado por última vez? Fui al supermercado el fin de semana pasado. ¿Qué compraste en el supermercado? Compré frutas, verduras y dulces. ¿Te levaste las mangos en el supermercado? ¿Comiste frutas o verduras anoche?